Aquí se puede hacer de todo, ¿sabes por qué? Porque mira, aquí en la parte de arriba, nos dice Quick Links, por ejemplo, esto ya vamos a entrar, bueno, digamos que para comprar opciones, que es una de las cosas que nosotros recomendamos, te vienes aquí donde dice Option Change, en la parte de arriba, y le vamos a dar clic aquí, y aquí, por ejemplo, digamos que te hemos dicho que comprar, sí, estos son las cards y los puts, venimos aquí y escribimos el símbolo, en este caso, lo mismo ejemplo, que estábamos haciendo con Ahaz, le voy a dar clic en Go, y ahí están los contratos. ¿Qué pasa? Que nosotros en este caso, te hemos dicho que compres el contrato de septiembre, del 20 de septiembre con Strike, que el precio de ejecución es este, de 50, entonces aquí no está, no está porque estos son de, ¿de qué mes? Dice aquí, bueno, estos ya mismo aspiran, así que no los den mayo, entonces vamos a ir a buscar los que nos convienen a nosotros, que son los que son los de septiembre de 50, entonces están aquí los meses, mira, octubre, vamos a seguir, a ver, ¿dónde está? Y si no, mira, le voy a poner aquí donde dice Inspiración, que me muestre todos. Las opciones son los contratos cards y los puts, que te dan derecho a comprar, o a vender, sin acciones, pero sin pagar, sin acciones, por ejemplo, este contrato, que estamos hablando aquí de octubre, de precio de precio de ejecución, ahora te digo de, de hash, perdón, si me estaba equivocando, es de julio de 95, mira, julio de 95, me he equivocado, entonces estamos en julio, sería, aquí, quito los de octubre, y solamente dejo los de julio, de este año, ¿no? del 2021, entonces, eh, quito mayo también, que mayo no lo necesito, me vengo para atrás, y voy a darle un clic y que se quita el naranja, el color naranja. Entonces, nosotros estamos diciendo que compres el contrato de, ahora te explico, de julio de 95, entonces ya tengo el mes julio, que lo he buscado aquí con las flechitas, también tengo el 95, lo busco aquí en medio, y como esta transacción es para abrir a la alza, esperando que va a subir, que va para arriba, pues, nosotros vamos a buscar en el lado de KALS, el lado de la KALS, es el lado de la izquierda, y, el precio que nosotros tenemos que fijarnos que es lo que vamos a pagar, es esta columna que dice hash, intersectamos, donde dice 95, con lo que el precio que aparece aquí en la columna hash, que es esto, ¿no? que dice hash en este momento, perdón, esto que de abajo, que dice 350, 350 por acción, pero cada contrato vale 100, vale para 100 acciones, entonces lo multiplicamos por 100, estamos hablando de 350, ¿qué significa esto? que tú vas a pagar 350 dólares por comprar este contrato, esperando de que la acción suba, porque nosotros te hemos dicho de que va, que esperes a que suba de 97.50, pero que después la vendas con ganancias cuando suba a 100 dólares con 50 céntimos, entonces cuando llega a valer más de 100 dólares, si tú compras 97 y después la acción sube a 100, y en el precio normal de ahora mismo, está valiendo, aquí tú le pones arriba, vale 93.56, es el precio de la acción, y tú estás comprando un derecho, de tener derecho de comprarle a 95, cosa que no tiene sentido, porque para qué lo vas a querer tú ahora mismo, no tiene sentido, porque nadie quiere comprar algo a 95, cuando está en 93, o sea, es de tonto, porque vamos a comprar más caro, entonces, pero como esto lo hacemos para el futuro, con visión de que esto va a subir, porque ya hemos hecho el análisis, nosotros lo hacemos, lo compramos desde ya, es como una inversión para esperarnos, ¿no? Entonces, ahora mismo, a nadie lo quiere, y nosotros pagamos 350, cuando llegue a valer 100 dólares, o más de 100 dólares, la acción, entonces ya todo el mundo va a querer comprar a 95, porque ahora sí, allá en el mercado valen 100, y yo tengo el derecho de comprar a 95, ¿qué va a pasar? Que cuando todo el mundo quiera ese contrato tuyo, va a pasar que estos 350 dólares que tú has pagado, ya no van a ser 350, sino que eso ya se varía, pero puede llegar a ser 450, 550, pueden ser hasta 200 dólares más que te puedes ganar cuando esa acción suba, ¿por qué? Porque ya tú la compraste cuando a nadie le interesaba, pero ahora ya le interesa a todo el mundo, porque ya vas a dar el derecho de comprar más barato a 95, ¿no? Básicamente esa es la estrategia, eso también te recomiendo de verlos en el curso de opciones, que se explica bien, pero básicamente esa es la estrategia, pagar 350 dólares sabiendo que va a subir y esperarte a que mañana te den 600, cuando suba, entonces la forma de sacarlo, voy a repetirlo, te vienes a cerrar, y mira aquí en Quick Links arriba, esto significa enlaces rápidos, ¿no? Está esta cosa que se llama Option Chain, que significa cadena de opciones, ¿no? Que es donde estamos hablando, y sacamos esto, y lo único que hemos hecho es venir aquí donde estábamos hablando de Haas, como el símbolo, y venimos pidiendo, en este momento el que está en naranja, es el de mayo, le quito el de mayo y no me muestra ninguno, porque no hay ninguno seleccionado, y yo como lo que quería era comprar de septiembre, sí, pero ¿qué pasa? que yo, tú le puedes poner aquí, me dice contrato, mira aquí abajo, se me abre, cuando le doy clic en enlace, digamos que quiero comprar este contrato que vale 350 dólares, le doy clic en enlace, inmediatamente se me abre en la parte de abajo, y me dice, mira, vamos a ir por el orden, dice, ¿qué voy a hacer? voy a comprar para abrir la transacción, buy to open, contratos, cada uno vale 350, si yo quiero dos, pues le voy a poner dos aquí, y que sepas que voy a meter 700 dólares en esta transacción, ¿no? 350 de uno, más 350 de otro, que es lo que tú me estabas diciendo, de las 200 acciones, ¿no? Entonces lo metes así, la fecha de inspiración no la toca, porque eso ya aquí lo ponen, que es la misma que pone aquí, que es junio, pues aquí también me lo está poniendo, el strike es el precio de ejecución, que es el que nosotros hemos matado, que también puede ser cualquiera el que ya lo he elegido, y este caso va a ser CAD, todo esto lo dejo así, y esto es para lo que voy a comprar, ¿no? También, ahora me pregunta el precio, el tipo de orden, el tipo de orden, pues son los mismos, ¿no? Stop o limit, nada más que tienes que tener en cuenta que cuando compras estos contratos de forma manual, esto es lo que tú también, la otra pregunta que me estabas diciendo, ¿qué precio es el que le vamos a poner? Imagínate que yo lo quiero comprar ahora mismo al limit, con una orden limit, y aquí me pone 350, estamos hablando de los mismos 350 que estábamos teniendo aquí, ¿no? Entonces, este es el precio del contrato, el precio de la acción va a seguir siendo 9351, eso hay que ponerle atención, porque aquí vas a gastarte 350 por los dos contratos que le estás diciendo, ¿no? O sea, 700 dólares, ¿no? Entonces, esto ya viene aquí la duración, que es lo mismo, que le ponemos 90, y todo lo demás lo dejamos así, y ya enviaríamos esta orden, y compraríamos manualmente este contrato, nada más que estos contratos, cuando los compres, recuérdate que siempre vale la condición de que nosotros te hemos dado, de que te esperes de que suba de 97, o sea, tú no puedes venir a comprarlo por comprarlo, siempre aplica. El procedimiento es diferente porque estás aquí, y yo sé que es confuso, pero como te digo, cuando veas el curso lo vas a valorar, lo vas a entender mejor, pero nada más quiero explicarte lo de la plataforma, y que te quede el video aquí, porque es importante que sepas de que el procedimiento es otro, pero estamos haciendo las mismas condiciones de los que te mandamos en las alertas. Eso es uno para verlo. Lo otro, que también te quería explicar, voy a cerrar esto de las opciones. Mira, aquí, cuando, no quiero que te confundas, aquí, en esta parte, esta plataforma se maneja, con esta parte de aquí, que dice Stocks, Ordions, todo eso, ¿no? Yo puedo hacer las cosas de diferente manera. Para abrir las opciones, me vine aquí, me decía Options Chain, ¿no? Pero mira, que también aquí me pone Options, aquí a la parte donde dice Stocks 7F, me pone Options, y si se le doy Options, ahí, me lleva a lo mismo. Nada más que aquí no veo la cadena de opciones, sino que ya ya tengo que saberlo, ¿no? Por ejemplo, si en el caso le voy a poner Bypro Opens, le voy a poner que quiero un contrato, y le voy a poner el símbolo a Has. Como nosotros ya te lo dimos en las alertas, normalmente, nosotros ya te lo vamos a dar, te hemos dicho que sería el de julio con un precio de los 95, pues lo busco yo aquí el mes de julio, de febrero, marzo, abril, mayo, julio, sería el mes número 6, el último este, que es el último, el último que vence, porque es el que más vale, y luego, ah, perdón, sí, julio es 7, sería el último de julio, que sería este, y el strike que te dijimos que era de, a ver, esto era de 95 dólares, ¿no? A ver, eso no tiene la fecha, no tiene nada que ver, la fecha solamente es el último día que el contrato va a dejar de existir, normalmente tú la vas a vender antes, porque de hecho, es que hay que venderla antes, porque si no la vendes antes, el contrato deja de existir y tú pierdes el dinero, esto es 350 dólares, que ya el contrato no existe, y si no haces nada con él y te quedas con él, eso lo pierdes, entonces, siempre, siempre, si, normalmente nosotros no compramos ni esperamos que llegue esa fecha, normalmente nosotros la compramos para que en una o dos semanas, pues llegue y suba y lo vendamos más caro, pero si en dos semanas, por la razón que sea, imagínate que la gráfica no suba y sino que baje, pues es una transacción perdedora, entonces, pase lo que pase, nosotros vendemos rápido, o no, 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 máximamente en extremo, no lo tenemos más de dos semanas en nuestro poder, este contrato, ganamos o perdemos, no importa, lo vendemos, porque no lo queremos quedarnos, porque entre más lo tengamos, más poco le queda para vencerse, y cuando se venza, pues no voy a tener nada de dinero, entonces, nunca hay que dejarlo, nunca hay que quedarse con eso, esto es como una patata caliente que dicen que eso no se quema, eso hay que pasarlo rápido, entonces, pues se hace así y ya está, esta es otra forma de poder enviar la orden sin ver la cadena de opciones, aunque si la quieres ver la cadena de opciones, aquí lo dije que es un call, porque vas para arriba, si fuera put, fueras para abajo, y aquí te dice los precios, aquí te dice, míralo otra vez, el haz lo que vale y todo eso, si quieres verlo todo, pues aquí también puedo abrir la cadena de opciones, la opción change y volvemos al mismo lugar, o sea, otra forma de hacer lo mismo, si quiero otra vez venir a comprar acciones, acciones, pues me regreso aquí donde dice esta parte de aquí, que es stocks y ETFs, y volvemos a lo mismo que estamos hablando, de comprar una acción, el buy, comprar una acción, y lo mismo, no me bajas, y si es stop, pues stop, y si no es marquero no. ¡Gracias!